Este 26 de octubre, te invitamos a la 19ª edición de la Feria Binacional de la Salud. La mayor movilización comunitaria se hace presente en el 3130 Commerce Parkway, Miramar, Florida, 33025. Un gran encuentro que busca mejorar la salud y el bienestar de la población. Desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, Feria Binacional de la Salud. Tendremos exámenes gratuitos de azúcar, colesterol, VIH, hepatitis, presión arterial, electrocardiograma, iridiología, exámenes de la vista, consulta médica general. No importa tu estatus migratorio. Feria Binacional de la Salud. Contaremos además con vacuna para el flu, yoga, inscripción de mamografías y Papa Nicolau, bus para donación de sangre. Feria Binacional de la Salud. Asesoría en servicios legales, seguros médicos, compra de casa, taxes, inscripción en el programa KidCare, conferencias de salud y más. Para informes, 954-839-7893. Recuerda, entrada y exámenes totalmente gratis. Con el apoyo de los consulados latinoamericanos en Miami. IHA Foundation, together for the same cause. Aldia Media Group. Somos Aldia Media, el medio que une a los latinos.